Loco, loco, loco vuelves tú, 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 sólo tú Amémonos mi amor, contigo yo sólo quiero bailar, bailar, bailar Toda la noche Dejemos que el amor se quede en el tiempo Que tu sonrisa sólo sea mi recuerdo Llegaré en el nubes, a la luna, a las estrellas Lloraré donde tú quieras Por ti, mi amor